¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Divino Canal. Cuando Elena vino al mundo en Turquía nadie pensó que había nacido una niña que estaba llamada a ser emperatriz y santa. Y es que Elena nació en el seno de una humilde y pagana familia. El destino de Elena cambió cuando cumplió los 20 años. A esa edad se casó con el general Constancio y con él tuvo un hijo. Le llamaron Constantino. La vida de Elena durante ese tiempo fue de meditación, de vida ejemplar y de obras de caridad, aún sin conocer la religión de Cristo. Detalles de esa vida ejemplar es que, a pesar de que era la esposa del emperador, solía mezclarse con personas pobres. Un rasgo que la caracterizaba era que tenía una gran generosidad porque acostumbraba a dar limosnas a los más necesitados. Constancio no supo ver esos valores en su esposa y la repudió. Pero su crueldad fue más allá. La apartó de su hijo. Tuvieron que pasar 14 años para que pudiera reunirse con su propio hijo. Esto ocurrió a la muerte de su esposo. En el año 313 tiene lugar un hecho en la vida de Santa Elena y de su hijo. Siendo Constantino general de los ejércitos, se iba a librar la batalla de Saxa-Rubra. Una de las noches antes de la batalla, Constantino tiene un sueño. En ese sueño se veía una especie de estandarte en el que había pintada una cruz. Y de esa cruz salían rayos de luz y un letrero que decía «Con esta señal vencerás». Dicen que durante la batalla esta imagen fue vista por todo el ejército y por su general. Y que posteriormente, efectivamente, venció consiguiendo la gran victoria del puente Milvio. Este sueño y esta victoria tiene consecuencias. Y es que Constantino reforzó su poder entrando en Roma como único emperador. Otra consecuencia de este hecho fue que Constantino y su madre se convirtieron al cristianismo. Y esto tenía su mérito, porque hasta ese momento el cristianismo había padecido la persecución del imperio romano. La primera medida que tomó Constantino fue desechar a los viejos dioses, a Júpiter, Venus y Heracles. Constantino está seguro de su fe, pero lo que él temía era hacer el ridículo abrazando una falsa religión. Así que lo que hizo fue exigir a los obispos que aportaran toda la veracidad posible a las historias sobre Jesucristo. Y qué mejor prueba que conseguir la cruz donde Cristo fue crucificado. Pero esa prueba sólo podía conseguirse en Jerusalén. Fue entonces cuando Constantino decidió mandar a su madre, que por aquel entonces tenía ya sobre los 80 años de edad. Cuando Elena llega a Jerusalén, lo primero que hizo fue interrogar a los sabios judíos. Necesitaba saber la localización exacta del Golgota. El Golgota era el monte Calvario, donde según dicen los evangelios, Jesucristo fue crucificado. Una vez le señalaron el lugar exacto, comenzó la búsqueda de la cruz. A este respecto quería contaros algo muy curioso, y es que esta búsqueda es considerada como el primer trabajo arqueológico de la historia. Y por ese motivo, Santa Elena es la patrona de los arqueólogos. Después de buscar y buscar, Elena no encontró la cruz. Entonces pensó en construir una iglesia. Con la construcción de esa iglesia lo que pretendía era marcar el lugar del santo sepulcro. Pero es que en ese lugar ya existía un templo dedicado a Venus. Entonces Santa Elena ordenó derribar ese templo para que de ese modo comenzaran las obras de la iglesia. Esta decisión cambió su suerte. A los pocos días salieron a la luz en aquel lugar no una, sino tres cruces. Y esto tiene su explicación. Y es que el día que crucificaron a Jesús también fueron crucificados dos malhechores. La tradición llamó a estos malhechores como el buen ladrón y el mal ladrón. ¿Qué diferencia había entre los dos siendo como eran ladrones? Pues uno de ellos, el ladrón malo, se burló de Jesucristo. Y el otro reconoció su culpa y por tanto el merecimiento de tal castigo. En un momento dado se dirigió a Jesucristo y le dijo, cuando llegues a tu reino acuérdate de mí. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vale, pues el hecho de que aparecieran tres cruces fue una alegría, pero también un problema. ¿Cómo saber la que correspondía a Jesucristo? Pues escuchar qué historia tan bonita. Acercaron a un enfermo a la primera cruz y al empeorar su salud la indicaron como la del mal ladrón. Al acercarlo a la segunda, el enfermo mejoró levemente hasta estar como al principio y pensaron que sería la cruz del buen ladrón. Pero al tocar el enfermo la tercera cruz, sanó milagrosamente y Elena dictaminó que sólo aquella era la verdadera cruz de Cristo. A partir de entonces, el símbolo del pez, que hasta ese momento representaba a los cristianos, dejó de ser utilizado y fue sustituido por la cruz donde Cristo fue crucificado. Hoy en día, una parte de esa cruz se halla en Constantinopla. Otra quedó en Jerusalén y la tercera se encuentra en Roma, en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén. Si visitáis la basílica de San Pedro en Roma, en un nicho de una de las tapillas se encuentra la escultura de Santa Elena, sosteniendo la Vera Cruz. Vale, pues ese lugar también contiene una parte de las reliquias que la emperatriz trajo de su peregrinación. Pero ese no fue el único descubrimiento de Santa Elena. También encontró los clavos de Cristo. Estos clavos se los entregó a su hijo Constantino I para que le protegieran en cada batalla. Encontró también un pedazo de la santa túnica que vistió durante su crucifixión. La escalera santa por la que se dice que ascendió para ser juzgado. Un fragmento de la cuna de Jesús. Y la tablilla de la cruz donde venía escrito el lema Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Bueno y por supuesto el santo sepulcro. La labor de Constantino I en defensa del cristianismo no se limitó a recoger las evidencias físicas que sustentaran la nueva religión. También llevó a cabo una importante labor política en el mismo sentido. Publicó el edicto de Milán. Este edicto prohibía la persecución de los cristianos. Constantino reconoció la labor de su madre en relación al cristianismo. Por ello la agasajó haciéndola a gusta. Y además acuñó monedas con su efigio. Bueno y para terminar y por aportar algunos datos más pues decir que los restos de santa Helena se pueden encontrar en Roma en la iglesia Aracoeli que está dedicada a ella. Que además de ser patrona de la arqueología también lo es de la conversión y de los matrimonios difíciles. Que su nombre Helena significa antorcha resplandeciente. Que se le representa con la vestimenta propia de una emperatriz romana y con la Vera Cruz. Y que la iglesia celebra esta santa el día 18 de agosto. Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así le podéis dar al me gusta y suscribiros a Divino Canal. Hasta el próximo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!